La verdad que la condición climática no nos ayudó en el día de hoy. Mucho frío, mucha lluvia durante toda la tarde, pero bueno, me pude quedar con el tercer lugar del podio. La verdad que esperábamos con mucha ansia esta competición, nos preparamos bien. Y bueno, ahora quedan dos por estapa por delante para tratar de hacerlo mejor. Mañana va a ser una etapa dura, una etapa que va ya a definir la general, así que bueno, esperaremos mañana.